Un hombre cae sobre el toldo de un auto en Rusia, de la nada. Estaba recostado en un puente cuando resbaló y cayó sobre el coche en movimiento. Vean nada más, al parecer estaba en estado de ebriedad. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto? El hombre vivió para contamos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.